4 1 y no me voy a bajar aquí nadie me va a bajar 10, 11 que venga rápido porque yo le tengo miedo 14 y 15 encontrarte rápido que ahí voy donde será que ahí está me aseguro que debe estar para acá déjame a ver yo estoy aquí tengo miedo ajá mírate ahí ay qué bueno que me encontraste porque yo tengo miedo aquí dale tú si eres pendejo pendejo mira una vaca atrás de ti ay a dónde ay era yo y pendejo no estoy practicando pues si viene de vida mejor vete a contar voy a bajar esto este lugar para cuando van a ir dueño y pregúntate que es quien lo va a bajar voy a decir yo y me van a pagar porque yo soy un hombre de trabajo 5, 6, 8, 9 ay por lo mismo que te encontré tú verás petaca petaca Tani y Tami por qué ahora yo lo que te encontré vamos a salir de vender hey viejo pues vamos entonces yo estoy casi terminando de empezar yo soy un buen trabajador la verdad guineo a 25 guineo a 25 25 y mira que yo lo vamos a venderle vamos el día de este muy chiquito que está barato vaya que vaya como loco vamos yo tengo como un cansancio yo voy a barrer y sento tú a veras que bacano cuando el dueño me vea estas cuartas están casi ganadas tú a veras ah pero espérate mira mi amiguito Marquilio ya es que no lo va a comprar por qué es lo que tú estás esperando vámonos Marquilio mira la fiesta que yo tengo que no es 25 y que no es 2% ayala amiguito que barato de cara esta gente pues claro amiguito que está barato me lo va a comprar pero claro amiguito que yo te lo quiero comprar el único problema es que yo no tengo dinero pero tú no vas a comprar nada entonces pero claro amiguito que yo te lo voy a comprar pero con una condición con cuál condición amiguito que me da y enseñárselo a mi tía para ver si ella lo quiere comprar pero claro amiguito toma nosotros te esperamos aquí pues está bien amiguito espérame ahí oye mitad y mitad 5 pesos para ti y 200 para mi si 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 que piense que yo voy para ti a mi tía esto yo lo voy a hacer ajá se mamó ay me mora que refiero loco la vaca me pide el cuello yo Gracias por ver el video.